Contrarreloj, porque es las mejores vueltas, o sea que Yo tengo, yo estoy compitiendo ahora mismo básicamente con Más personas, o sea, tengo que romper el Miércoles, tengo que romper el récord de las personas que Ya jugaron esta pista diaria Pero no tengo idea realmente de para donde ir Yo estoy haciendo esta vaina a lo loco Déjame ver Me voy por aquí, bajo por aquí Y ya no sabía para donde ir en realidad Bueno, no sé realmente No sé cual es el camino Sé que voy a perder por la cantidad de muertes que voy a Que me voy a provocar Es que no se puede subir por ahí